¿Te puedo llamar Héctor el padre o Héctor Delgado? Héctor, el hijo del padre. Dios te bendiga ahorita. Dios te bendiga a ti, Héctor. Dios te bendiga mucho. Oye, te lo dije cuando te vi ahí. Nos dimos un abrazo efusivo, rompecostillas. Te veo tan feliz, te veo tan contento, te veo tan diferente. Y no porque estabas mal antes, sino que te veo ahora en otra luz. Esa es la paz del Señor. Jesús dijo, mi paz vos dejo, mi paz vos doy. La paz que yo doy no es como el mundo la da. Es una paz que es inexplicable. Desde que llegué a los caminos del Señor, toda mi vida cambió. Ahora no tengo que comprar felicidad con carros ni con casos. Ahora la felicidad me la da Jesús. ¿Las joyas que te caracterizaban años atrás? Todo eso se fue con Héctor el padre. La Biblia dice que todas las cosas bien pasadas, que todas son hechas nuevas. Todo cambió. Mi manera de hablar, mi manera de hacer, mi manera de vestir, mi manera de conducirme. Cuando el Señor, cuando yo choqué con Jesús, hizo un hombre nuevo. ¿Cómo llegas aquí a la iglesia? ¿Cómo llegas a convertirte, a ser una persona que predica la palabra del Señor? Pues mira, Orgito, fueron muchas cosas que me trajeron aquí. Fueron muchas cosas que fueron llenando la copa, la copa, hasta que la copa se desbordó. Pero yo recuerdo que el primer suceso que me hizo entender que algo andaba mal fue aquella vez que hubo una invasión, que se tituló la invasión del Coyote en Nueva York, donde muchos reggaetoneros fuimos para el Madison Square Garden, estaba lleno. Yo recuerdo que yo andaba esa noche con mi mamá, con mi papá, con mi esposa, con mi hijo. Quiere decir que toda mi familia estaba conmigo. El maíz de su Coyote estaba lleno. Éramos uno de los artistas que la gente más esperaba. Sin embargo, en el piso 19 del Hotel Pensilvania, aquel hombre llamado Stuart Fader sentía un vacío tan y tan y tan grande que estaba buscando cómo quitarse la vida en ese piso 19. Quiere decir que ese día yo dije, algo anda mal. O sea, aparte de ser una de las noches más exitosas de lo que fue o lo que es tu carrera como artista, tú estabas completamente vacío con pensamientos de suicida. Cualquier artista desearía llenar el Madison Square Garden. Cualquier artista desearía estar en ese concierto y lograr lo que yo logré esa noche. Sin embargo, yo tenía un vacío, un vacío en mi corazón. Entonces empecé a buscar explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué si yo llegué hasta allí? ¿Por qué si tenía dinero, tenía fama, tenía ganas de quitarme la vida? ¿Por qué me sentía tan inútil? ¿Por qué me sentía tan depresivo? Entonces ahí fue que empecé a buscar. Empecé a buscar algo que mi alma anhelaba, que no estaba en el dinero, no estaba en la fama, no estaba en los placeres. Comencé a buscarlo. ¿Y encontraste? Lo encontré hace cinco años y se llama Jesús. ¿Cómo llegas a encontrar a Jesús? ¿Cómo te das cuenta que Jesús es la solución? Mira, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, que nada podemos contra esta verdad. Quiere decir que me di cuenta que yo no podía seguir peleando contra esta verdad. La Biblia dice en Juan 9, versículo 4, ¿Quién endurecerá su corazón ante él y le irá bien? Quiere decir que nadie que quiera vivir en contra de esta verdad le va a ir bien. Y entendí que tenía que rendirme al Señor, entendí que tenía que abrazarme esta verdad. No era fácil para mí, yo tener la mansión que yo quería, tener los carros que yo tenía, pero cuando llegaba a mi casa no tenía familia porque el divorcio había destrozado mi matrimonio. Entonces empecé a buscar el manual que Dios le dejó al hombre cuando nos creó en Génesis 2, versículo 7. Y me di cuenta que este manual decía en el Salmo 127 que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Me di cuenta que tenía que volverme a este manual. Por eso fue que el Señor le dijo a Josué, Josué, no te apartes de este libro nunca, nunca te apartes para que todo te salga bien. Pero corrígeme si estoy equivocado, cuando te conocí años atrás, cuando eras parte del grupo y del dúo Héctor y Tito, que la primera entrevista que te hice fue en el Hotel San Juan Casino, acá en la isla. Ahora, ustedes no hacían canciones cristianas, pero sí decían Dios te bendiga, eran chicos religiosos o cristianos, por decirlo así, de esa manera. Ese es el problema, el problema es que... ¿Era mentira? No, el problema es que yo era un religioso, un religioso es una persona que dice pero no hace. El problema es que no lo mismo conoce la historia de Cristo, es que conocer a Cristo es de la historia. Para aquel tiempo yo conocí la historia de Cristo y quizás pues en mi ignorancia, porque la Biblia dice mi pueblo aparece por falta de conocimiento, pues en cierto agradecimiento a Dios, pues yo creía que lo estaba haciendo bien. Pero cuando conocí a Cristo de la historia me di cuenta que una fuente no puede dar dos aguas. Que estamos aquí o estamos allá, pero no podemos estar los dos lados. Y tú me dices fuera de cámara que te han hecho ofertas. Tú literalmente ahora mismo tú puedes decir voy a hacer una gira y puedes hacer una gira y recibir millones de dólares. Pues fíjate, mira, me han hecho ofertas en estos cinco años que llevamos sirviéndole al Señor, ofertas millonarias en Colombia, en Venezuela, muchos productores. Ahora pues con esto de la canción de Harlem Shake pues han venido también otras ofertas. Pero sabes qué, ahora yo entiendo lo que dijo Pablo en Filipenses 3, versículo 8, cuando dijo lo que antes tenía por ganancia, ahora le estimo por basura con tal de ganarme a Cristo. Porque me di cuenta que eso ya yo lo tuve, yo tuve la fama, yo tuve el dinero. No te mueve, no te mueve. Eso no me mueve. Escuchar que te van a dar 10 millones de dólares no te mueve. Un Grammy no te mueve. No me mueve. ¿Sabes qué me mueve? Me mueve que ayer mientras estábamos predicando en un residencial vimos una señora que llegó en silla de ruedas y fue levantada por el poder de Dios y cogió su silla de ruedas y caminaba detrás de la silla de ruedas. Me mueve ver un joven en Honduras, un niño de 8 años que llegó sin audición, en el nombre de Jesús oramos por él y de momento aquel niño que no escuchaba empezó a oír. Me mueve ver gente cercenada de cáncer, me mueve ver gente que van de camino a un infierno que por una verdad que los ha hecho libres vienen al camino de Jesús. Eso es lo que me mueve ahora. Eso vale más que 40 Grammys, eso vale más que 10 millones de dólares. Eso no tiene precio. ¿Tu familia está mucho más sólida que antes? Mi familia está sólida porque antes no estaba sólida porque Jesús no estaba. ¿Sabes? No solamente yo. Pero tú puedes preguntarle a mi esposa, preguntarle a mi madre, a mis hijos. Hace poco yo le pregunté a mi hijo qué le gustaba más. A Héctor el father, aquel papá que le compraba lo que él quisiera, aquel papá que le compraba los antojos que él quisiera, pero que algunas veces estaba tres meses sin verlo por una gira. O si quiere, a Héctor delgado, que quizás no le puede comprar todo lo que quiere, pero ¿sabes qué? Él está dando amor. ¿Sabes qué? Yo siempre digo ahora que yo daba un amor de hipocresía porque yo no podía dar algo que yo no tenía. ¿Cómo yo podía decirle a mis hijos que lo amaba y que amaba a mi esposa cuando ni tan siquiera yo hacía nada por salvar mi alma? Si yo no amaba mi alma, mi vida, ¿cómo lo iba a amar a ellos? Ahora el amor que sale de mi boca es un amor real. ¿De qué te arrepientes haber hecho? Bueno, de infectar la juventud con la música que yo canté. ¿Sabes qué? Que la Biblia dice que mi pueblo prece por falta de conocimiento y yo no sabía que yo estaba enviando jóvenes a la perdición con mi música. Y no solamente eso, es que no sabía que la Biblia dice que lo que el hombre siempre hizo cosechará. Que era para mí fácil decir, esta noche es de travesura. Pero eso que yo estaba hablando un día podía llegar a mi hija y mi hija era la que iba a tener una noche de travesura y quizás en una noche de travesura podía coger una enfermedad. Para mí era bien fácil decir, sacala, dale, úsala, vamos a matarnos. Pero para mí era doloroso cuando me mataba a un amigo mío o a un familiar mío. Yo no sabía que lo que yo estaba pronunciando por mi boca un día me iba a alcanzar. De eso me arrepiento. ¿Tú todavía tienes amigos que están en la industria que siguen cantando esas mismas canciones? Muchos amigos, muchos amigos que tengo en la industria y hablo con muchos de ellos, no mencionamos el hombre por ética. Y le hago entender que yo conocí una verdad. Le transmito esta verdad. Que entiendan que la Biblia dice en San Juan 12, versículo 35, que el hombre que anda en tiniebla no sabe para dónde va. Ese es el problema. Yo pensaba que iba para el estrellato, yo pensaba que iba para la cima, sin saber que mis pasos se conducían a un infierno. Proverbios 14, versículo 12, dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero eso al final son caminos de muerte. Pero tú actualmente no juzgas a esas personas que actúan, siguen cantando canciones así. No, porque en realidad yo no juzgo a nadie. Jesús dijo que Él no vino a juzgar al mundo, sino que la palabra lo juzgará. Hay una palabra que algún día dice la Biblia que todas las rodillas se dolarán ante el Señor y nos van a pagar de acuerdo a nuestras obras, sean buenas o sean malas. La Biblia es la que nos juzga. ¿Tú después que en los últimos cinco años has llamado a ciertas personas para pedirle perdón por algo o algún comentario o alguna bronca o alguna pelea que hayas tenido para pedirle perdón y decirle, ¿sabes qué? No estaba en mis cabales, no era yo, ahora te pido disculpas. En el corazón he perdonado a todo el mundo, pero me he encontrado con muchas personas que en el momento tuvimos diferencia y le he pedido perdón. Le he pedido perdón porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo ensalzara. Así que si el Señor me perdona a mí porque yo no lo puedo perdonar a ellos. Cuéntame cómo es un día, sabemos cómo era tu día antes, cuando eras Héctor el Father, el artista reconocido mundialmente, pero cómo es el día tuyo, un día normal para ti hoy, Héctor Delgado. Bueno, el día normal, me levanté temprano en la madrugada a hablar con Dios, con el Dios que creó los cielos y la tierra, con el Dios que la Biblia dice en el 38 que le dijo a las olas del mar, hasta aquí van a llegar y de aquí no van a pasar. Luego de orar, pues comparto con mi familia, tengo varios tiempos de oración, leo la Biblia y después de eso salgo a predicar. Mi vida es el Señor, el Señor, mi familia y la palabra de Él. Curiosamente antes viajaba para cantarle a cientos y miles de personas esta noche de travesura y ahora sigues viajando, vas a Colombia, vas a diferentes países, frente también de miles de personas y le dices, ¿qué? Que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que separado de Él nada podemos hacer. ¿Sabes qué? Precisamente hablaba eso con una persona en estos días y decía, wow, estoy viajando más que antes, estoy viajando más que antes porque antes pues escogíamos siempre dos o tres fines de semana y nosotros nos quedábamos en Puerto Rico, pero ahora constantemente estamos saliendo. pero cuando vamos a esos lugares y vemos la satisfacción de ver gente perdida, gente ser sanada, ver gente con diabetes que llegan al otro día de la campaña con los resultados, diciendo que Dios los sanó, no tiene precio, me estoy gastando para el Señor, me estoy gastando porque sé que tengo una duda con Él, aunque sé que nunca se la voy a pagar, pero tengo una duda con Él porque fueron muchos años donde le manté un mensaje erróneo a la juventud. Las personas que no son cristianas quizás no entiendan la palabra convertirse. ¿Qué significa convertirse? Convertirse, convertirse a Cristo, Pablo dijo, sé limitadores de mí como yo de Cristo, convertirse a Cristo es vivir todo lo que Él estipula en su palabra, convertirse a Cristo es cambiar una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de hacer. Convertirse a Cristo es morir uno para que Él sea glorificado. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu uña y mugre años atrás, Tito? Pues fíjate. Que le va muy bien en la música. Sí, pues hablé con él hace poco, no recuerdo muy bien el tiempo, pero sí, he hablado con él, tenemos una excelente relación no solamente con Tito, con Yankee, he hablado con Wisin, he hablado con todos, ellos, todos ellos son apartados. Ellos saben que lo que yo estoy hablando no es un cuento de hadas, ellos saben que esto es real, ellos saben que con el Cristo que yo choqué, ellos un día chocaron y que ellos probaron esto que yo estoy probando ahora. Es como aquel joven que se estaba comiendo una naranja y mientras se comía la naranja se la comía con mucho deseo y la exprimía y se pegó una persona mayor y le dijo, joven, ¿por qué tú te comes esa naranja con tanta satisfacción y con tanto deseo? El joven lo ignoró y siguió exprimiendo la naranja, pero aquel hombre le volvió a dar al joven y le dijo, te pregunto por qué te comes esa naranja con tanto deseo? Y el joven lo miró y le dijo, lo que pasa es que tú no la has probado. Si tú la probaras, te la estuvieras comiendo así. Cuando se dio la noticia de que te habías convertido y que ibas ahora a estar en el camino de la religión y de lo que es ser pastor y de predicar la palabra del Señor, muchas personas dijeron, eso es un cuento, eso es algo que está haciendo él para tener publicidad. ¿Eso a ti te ofendió te molestó que las personas no creyeran que esto es cierto, que es real? Pues mira, no, es que ciertamente si pasó con Jesús, cuánto no más con nosotros. Ciertamente la Biblia dice que esto es locura para el hombre, pero para nosotros es el poder de Dios. Yo no puedo señalar eso porque un día a lo mejor yo me encontraba así, por lo que te dije, porque yo conocía la historia de Cristo, pero no conocía a Cristo de la historia. Pero cuando conocía a Cristo de la historia, ¿sabes qué? Yo pasaba por cultos y veía a la gente hablando lengua, danzando, yo decía, esa gente está loco, eso es un emocionalismo, ¿sabes qué? Hasta que choqué con el caballero de la coro, ahora yo estoy igual de loco que ellos, pero loco en el espíritu de Dios. Antes, años atrás, visitabas los caceríos, como se dice en Puerto Rico, los residenciales, ¿para qué? Y hoy día los visitas ¿para qué? Pues mira, antes, como te dije, antes los visitaba para llevar una palabra errónea, una palabra de muerte. Hoy los visito para llevarles una verdad, que la Biblia dice conocerán esta verdad y esta verdad osará libre. Yo creo que el Señor me ha puesto en este tiempo para que esos jóvenes que me seguían antes vean que esto es real. Y la mayoría sí son jóvenes, adolescentes, personas que quizás a la edad que tienen no saben dónde están, están tambaleando y están girando hacia la parte negativa, por decirlo así. Y vemos que la mayor incidencia de criminalidad, de suicidio, de asesinato, de accidente es en la juventud. Por eso sé que el Señor nos ha rescatado para llevarle una voz de alerta a la juventud, de que entiendan dos cosas. Primero, que hay un vacío en el hombre que nada lo puede llenar, que no sea solamente Jesús. El progremista dijo vanidad de vanidad, esto de vanidad nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de escuchar. Y segundo, que todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo en las noticias que nos está diciendo los periódicos, nos indica que Cristo viene ya. Que la Biblia dice en Romanos 13, versículo 11, y esto conociendo bien el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, porque la noche está avanzada y el día está cerca. Esos fueron los dos motores que me hicieron venir a Jesús. Un vacío que nada lo podía llenar. Un vacío que cada día, cada vez que tenía más dinero y más fama, se iba creciendo en mi corazón. Y segundo, que yo sabía que todo lo que estaba ocurriendo en el mundo era una señal de que Cristo venía. ¿Tienes mucho menos dinero que antes, podemos decir, hablando francamente? Bueno, terrenalmente, terrenalmente, terrenalmente. Eso es lo que digo, dinero, dinero. Terrenalmente, tengo mucho, 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 mucho menos dinero que antes. Pero, espiritualmente, soy rico, porque el Dios que yo recibo es el dueño de la plata y me suplo lo necesario para yo seguir hacia adelante. ¿Estás trabajando todavía en la música? ¿Estás a punto de tener ya listo un álbum de música cristiana? Pues sí, estamos trabajando un álbum que Dios puso en nuestro corazón titulado La Hora Cero. También estamos trabajando un documental, un documental para la gloria del Señor que se titulara La Hora Cero conocerá la verdad. Yo creo que estas son herramientas que Dios está utilizando para este último tiempo para que la gente entienda, entienda que lo que Dios hizo conmigo lo quiere hacer con ellos. Hay personas que son fumadores y dejan de fumar 5, 6, 7 años y prueban un cigarrillo y vuelven a fumar. Personas que son alcohólicas dejan el alcohol y de repente prueban un poquito y vuelven otra vez. ¿Es posible que tú de repente puedas regresar a lo que eras tú antes? ¿Sabes qué? Cuando uno viene al Señor uno tiene que hacer unos ejercicios espirituales porque la Biblia dice en 1 Samuel 2, 9 que nadie es fuerte por su propia fuerza. Quiere decir que desde que yo vine al Señor me di cuenta de que yo no dependo ahora de mí. Yo dependo de aquel que me llamo y el que me da la fuerza. Pero siempre y cuando yo me mantenga en ayuno, en oración, me mantenga buscando al Señor, reconociendo que yo tengo que menguar para que Él crezca, sabemos que Dios nos va a fortalecer y que estaremos ahí perseverando hasta que Cristo venga.